México recuperó tres códices de cuatro siglos de antigüedad con pasajes claves de la historia del país. Las piezas estaban en manos de una familia que los atesoró por generaciones y accedió a devolverlos a las autoridades, aunque pidió reservar su identidad. Se trata de los códices de San Andrés de Tetepilco, por el nombre de la localidad del sureste de Ciudad de México, de donde son originarios. Narran la historia de Tenochtitlán a través de cuatro temas principales. La fundación de la ciudad, el registro de los lactoque o señores que la gobernaron en tiempos prehispánicos, la llegada de los conquistadores españoles en 1519 y finalmente el periodo virreinal. Ese tipo de documentos es muy raro. Estos son como si en Europa apareciera hoy en día un Rembrandt. En este códice, llamado la tira de Tetepilco, se usan pictografías muy coloridas, donde predominan el amarillo, el rojo, el negro y el azul, así como la maestría de la técnica del tlacuilo, quienes eran los pintores e ilustradores del México prehispánico. Los vestigios pictográficos, de autenticidad comprobada, fueron manufacturados hacia finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. La familia que conservaba las piezas recibió un pago de 569 mil dólares aportados por el patronato del Instituto Nacional de Antropología e Historia.